Ahora sí. Bien, Marino, cuéntenos un poquitito. Marino pertenece a la comunidad de Buenavista de Arribas, también es parte de la OPEA, pero tiene un proyecto muy importante, Turismo Rural Comunitario en Buenavista. Un poquito cómo nace este proyecto, Marino, y bueno, la gran cantidad y variedad de opciones que tenemos acá en la comunidad de Buenavista. Así es, Mauricio. La comunidad de Buenavista, desde hace seis años, nos hemos organizado en un comité de turismo rural comitario. La idea era fortalecer un poquito lo que eran los proyectos que se tienen en la comunidad. Hicimos un grupito enfocado en resaltar algunas de las potencialidades que tienen las fincas de acá. Tenemos proyectos de senderismo, de alimentación, de ocio, de aprendizaje. Tenemos proyectos muy variados, entre ellos el tour de manzanas, el tour de hongos, tour de abejas, caminata al Cerro Paraguas, zonas de camping, hospedaje, visita a una catarata, y algunos otros proyectos que es de manualidades también. Entonces, por ahí estamos enfocados, estamos trabajando en este momento también con la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Pérez de León, y enfocados también con el apoyo del CERRE, Cechiripó. Estamos en contacto con ellos e incluso en su momento con la Cámara de Turismo de acá del Cantón o con el ICT. Estuvimos recibiendo algunas capacitaciones. Eso con el afán de proyectar lo que es la zona de Buenavista, el sector Buenavista, lo llamamos nosotros, que comprende de Rivas acá a Buenavista. Ya aquí en la Piedra se logró formar otro comitécito aquí, que ellos también tienen sus propias opciones en la comunidad. Totalmente organizados, porque tienen obviamente su logo. Aquí vemos uno, dice Diseño Los Ángeles, Cerro Paraguas, dice por ahí. Visitando abejas, es parte de los proyectos. Vivero Las Rocas de Don Roque Díaz, que ahora las confecciones Chanti, dice por ahí, ¿verdad? Variedades Lía, también Finca Pénjamo. Bueno, esto ya es del sector aquí, ¿verdad? Confecciones Yara, es Yara. Vamos a ver, proyecto Bella Jatán, ¿es cómo se llama? Bella Jatán. Así se lee. Es de manualidades, es una... Oigan, que hacen cosas maravillosas. La cuchara de mamá, ¿dónde queda eso? Eso que hay en el Alto del Pollo. Ahí en el Alto del Pollo, en Buenavista. Es el lugar conocido toda la vida. La parte, antes de llegar a la Comunidad de la Piedra, es la última parte de Buenavista, la parte más alta. Ahí está ese servicio de alimentación también. Por acá dice, ve la pitina también. Correcto, eso es una catarata que está frente a la entrada de San Juan Norte. Ahí es el primero de los primeros proyectitos. Ahí está con Don Gerardo Fonseca. Marino, pero perdónen que lo interrumpa con esto, porque me parece increíble. Yo tengo 47 años, toda la vida aquí en Pérez de León, y estas son cosas que han estado hoy toda la vida. Bueno, y hasta ahorita, gracias a este esfuerzo, a esta organización, bueno, se empiezan a dar a conocer opciones para visitar en familia. Yo ya se le digo a la doña, ¿qué hacemos? Óigame, hay una cantidad infinita de cosas que hacer. Aquí en Buenavista, aquí en la Piedra, en toda esta comunidad, una cantidad de cosas impresionantes por hacer. Así es, Mauricio, bueno, yo fui uno de los impulsores de que hiciéramos un grupito de turismo. Ya existía lo que era el centro turístico, el puente, que era el único lugar que presentaba Buenavista, y ese ha dado mucho auge a la comunidad para que la gente venga a visitar. Y de camino se encuentran con muchas opciones. Ya retiradamente del camino principal, hay otras opciones ahí de lugares de camping, lugares de productos que se siembran acá en la zona, que pueden ir a adquirirlos, e incluso tener la experiencia de finca Pénjamo, que es ir a sembrar y recolectar ahí los mismos productos. Los tours que se hacen, pues ya son algunos muy conocidos, como el de las manzanas, el de hongos, el de abejas, y el de la caminata al Cerro Paraguas. Tenemos otras opciones de hospedaje que ahí están. Tenemos otros compañeros que se dedican a lo que es manualidades, otros a lo que es pastelería o panadería, productos propiamente de acá de la zona. Entonces, creo que hay mucho potencial. Lo que tenemos es tratar de buscar la forma de hacerles llegar toda esa información a la gente, porque muchos lo conocen y ha sido la bendición de que las mismas personas que vienen nos referencian como una bonita opción. Máxime, que en el Cantón de Pérez de Bón, pues a todo lado de los techitos que usted vaya, es una zona rural, entonces ofrece mucho. Correcto, aquí tenemos también Vela Pitina, Finca El Ocho, ¿verdad? Finca Don Fidu, que ese es el tema de las manzanas, Maceteros Anes. Bueno, esos son los que me pasó por acá la compañera con la que coordiné por acá el tema. Pero una cantidad impresionante. Marino, ¿verdad? Me dijo. Marino, bueno, invitar a la gente que se dé la oportunidad de conocer toda esta región de Buenavista, por supuesto la piedra, bueno, todo ese sector, pero la comunidad de Buenavista que ofrece mucho para que la gente pueda pasarla bien en familia. Así es, Mauricio. Una de las cosas bonitas que tiene aquí la zona es que todavía somos dueños de la tierra. Aquí los que estamos somos personas nacidas y arraigadas a estos lugares. Y, por ende, pues, podemos decir que ninguno de estos proyectos es de nadie extranjero. No existe todavía la afluencia extranjera acá en la zona. Entonces, todos los proyectos que vengan a visitar es colaborar y apoyar el emprendimiento local. Perdón, tengo también que preguntarle por la OPIAB, porque usted es parte de la directiva de la OPIAB. Bueno, que hace poco, por cierto, realizó su asamblea número 52, si no me equivoco, ¿verdad? La OPIAB con opciones de financiamiento para la inversión productiva, que es algo que necesita mucho precisamente todos los emprendimientos para echar a andar sus proyectos. Ahí está la OPIAB con tres fondos, fondo rotatorio, fondo de Pronamipi, fondo también de banca para el desarrollo. Que la gente se dé la oportunidad también de consultar las opciones que brinda la OPIAB en temas de financiamiento para, pues, obviamente, avanzar en sus proyectos. Claro que sí. Tenemos, bueno, como usted lo dice, las tres líneas. El fondo rotatorio es el más accesible para los afiliados, con una forma muy práctica para cada uno de los afiliados que deseen recibir un crédito pequeñito. Entonces, bueno, está de los 100 mil colones a los 600 mil, perdón, a los 500 mil. Sí existen otras opciones de financiamiento, tanto para proyectos e igual para los afiliados. Y con banca de desarrollo tenemos para el público en general también. Es importante que hay 150 al norte del Ministerio de Salud. Marino, felicitarlos por estos grandes proyectos de la comunidad de Buenavista. Y, bueno, por supuesto, la OPIAB también echar para adelante el mayor de los éxitos. Así es, Mauricio, aquí hoy estamos colaborando y viniendo con la espirita y de hoy no pude correr, no pude hacer la carrera. Una dolencia en la espalda no me permitió hoy venir a acompañarlos, pero sí, mi hijo hoy la está participando y hay gente conocida que venimos a apoyar aquí de la comunidad. Y felicitar a la comunidad de La Fiera porque nosotros que trabajamos la carrera Cerro Paragua durante muchos años sabemos el esfuerzo que hay que hacer y todo lo que conlleva la organización de un evento de estos. Y viene para noviembre, si no me equivoco. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Todavía no es nada oficial, pero sí, ya suena y dicen que cuando el río suena Piedras 3. Perfecto, Marino. Esa es la información, a ver.